Música Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo mito inca prefiriendo morir Luego su raza la gran herencia de su valor Muy bien, entonando las canciones para nuestro Perú Ahora vamos a recordar la clase que hicimos el día de hoy Del curso de comunicación integral Es el razonamiento verbal Yo le voy a mostrar Le voy a mostrar Y ustedes me van a decir que no pertenece al grupo Ya, por ejemplo Acá le voy a mostrar Primero le voy a mostrar Este de acá les imágenes Chin, 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 chin Ven a bailar Chin, chin Por ejemplo, le voy a mostrar acá Este es una laptop Este es una pelota Y este es una fruta, ¿no? Es una banana Otra vez un plátano Una pelota Y una laptop Ahora Les voy a mostrar la hojita Y ustedes me van a decir Quien pertenece A la imagen que estoy mostrando Quien debe pertenecer A quien debo de poner Ajá Es, son frutas Ya, son frutas Chin, 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 chin Pero para que usted ya más Más Más, 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 más Miren Ahí está Miren, ahí están Frutas Y hay frutas Entonces, ¿quién pertenece? La banana Muy bien Pertenece la banana A las frutas Ahora sigo mostrando Sigo mostrando Sigo mostrando Ya Ahora vamos a mostrar Lo que sigue acá Por ejemplo Acá tengo Una taza vacía Una taza de té Por acá tengo Un libro Y por acá tengo Una zanahoria Miren Otra vez Libro Zanahoria Y por último Una taza de té Ahora les voy a mostrar Cuál de esas imágenes Pertenece al grupo A ver Aquí estamos mostrando ¿Quién debe pertenecer a ese grupo? ¿Quién pertenece? Ajá ¿Quién pertenecía? ¿Quién pertenecía? Muy bien La taza Muy bien Pertenecía la taza Al grupo La última línea La última línea Les voy a mostrar Chan, 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 chan Una manzana Un martillo Y por último Un polo Ahora les voy a mostrar la imagen Y ustedes me van a decir ¿Quién pertenece a el grupo Que estoy mostrando? Chiri, chiri Ajá Herramientas ¿Quién debe estar ahí En ese grupo? Exacto Corresponde al martillo El martillo corresponde A este grupo de herramientas Y al grupo de acá De utensilios de cocina ¿Quién pertenece? Una taza Y arriba las frutas No ¿Quién? Ajá Una banana El platanito Corresponde acá arriba Muy bien Ahora yo miren lo que me voy a poner El peine es adónde? Al cabello Muy bien La gorra es adónde? La gorra es a Cabeza ¿No? Es a Cabeza Listo ¿Ya? Estamos poniendo las imágenes Dónde tiene relación Ahora miren Acá tengo un ganchito Este gancho es a qué? Ese gancho es Es a Ropa Ajá Este gancho es A ropa A ver Ese gancho es a ropa Muy bien Y Este cepillo ¿Dónde es? Es a Dientes Cepillo es a Dientes Muy bien Ahora sí Este lápiz Que tengo yo acá Es adónde? A mi oreja ¿A dónde? ¿Dónde lo usamos? Este lápiz A Cuaderno Este lápiz A Cuaderno Acá está mi cuadernito Que se quedó por acá Aquí está mi cuadernito Este lápiz A Cuaderno Muy bien A ver Seguimos Con las demás tareitas Seguimos con las demás tareitas ¿No? Ahora les voy diciendo Las páginas que van a ser Ya Las páginas que van a ser Del libro La página número 71 La página número 71 Del libro Increíblemente computación Dice Van a responder Los elementos que corresponden A cara Cuadrado Del lado Derecha Y lo van a colorear Esta es la página número 71 La página número 73 La página número 73 ¿No? Van a retirar las cartulinas Y las van a pegar En la imagen Con la que se relacionan Ya Este del libro De sticker La siguiente página Es la número 91 La 91 Dice Van a observar Y van a nombrar Las imágenes de cada fila Y van a encerrar Con un círculo La que no pertenece A la serie ¿Ya? La que no pertenece La serie Y la última hojita La 95 La 95 Van a escuchar la frase Que leerá Su mamita Y luego van a pintar La respuesta correcta En cada una De Cada uno de los casos Esto que canta tan deprisa Es la canción De la risa Esto que canta tan deprisa Es la canción De la risa De la risa De la risa De la risa